Música Estamos aquí reunidos para recordar a Miguel Ángel Blanco, el concejal del Partido Popular de Ermoa, que hace justamente hoy 15 años, fue vilmente asesinado por unos pistoleros de la banda terrorista ETA. Fue un arrebato de rabia por la liberación de Ortega Lara. Los etarras decidieron asesinar a cámara lenta a un joven sencillo y honesto que solo aspiraba a tocar la batería con su grupo de amigos y a servir a sus ideas como concejal en el ayuntamiento de su pueblo. Todos fuimos Miguel Ángel. La indignación superó al miedo y los ciudadanos fueron capaces de entrar en las erricotabernas, increpar a los cómplices de los etarras, arrinconar en las calles a los simpatizantes de los asesinos que hasta entonces les habían tenido amedrentados a diario. Sin embargo, hoy, aunque es verdad que ETA ha sido derrotada policialmente en el País Vasco, los cómplices de ETA están en las instituciones a las que acuden en coche oficial. Hoy, el brazo político de los asesinos gobierna en el ayuntamiento de San Sebastián y en la diputación de Guipuzco. Están ahí gracias a ETA y al miedo que han provocado con asesinatos como los de Miguel Ángel. Como es inevitable no indignarse cuando el Tribunal de Estrasburgo pretende que indemnicemos a una asesina convicta y confesa y que salga a la calle después de haber matado a 22 inocentes sin haber cumplido toda su condena. Recordar a Miguel Ángel Blanco es recordar que para ser dignos de su espíritu no podemos traicionar los principios por los cuales le asesinaron a él y a casi todas las víctimas de él. Muchas gracias.